Amigos de Telenoticias Portuguesas, un placer acompañarles a esta hora en el inicio de este operativo especial de elecciones parlamentarias 2020, en donde ya todos nuestros equipos se encuentran desplegados para llevarles la información oportuna y en las pantallas de su preferencia. A esta hora tenemos que decirles que de acuerdo a información aportada por parte del Consejo Nacional Electoral, acá en esta entidad se cuentan con 1.061 mesas electorales distribuidas en los 655 centros de votación que están repartidos en los 14 municipios de la entidad, con una población electoral estimada de 654.000 electores. Cabe destacar además que se cuentan con todas las medidas de bioseguridad necesarias para prevenir el contagio de COVID-19, para ello se cuenta con un operativo especial del Plan República que dispone de 3.500 efectivos en toda la geografía regional. Además es importante saber que se eligen a 7 aspirantes al Parlamento Nacional distribuidos en 4 nominales y 3 por el voto lista. Nosotros en Telenoticias Portuguesas estaremos dispuestos en los principales centros de votación de toda nuestra entidad, para que usted no pierda detalles de toda la información referente a estas elecciones parlamentarias 2020. Les reportó Manuel Alvarado.